Con un pijama rosado despeinado, sin pintura en la cara, con las uñas descascaradas, las axilas en depilar, una polera vieja que me tapa las tetas y el ombligo, froto mi pie derecho contra mi algo, que no es el clítoris ni la vagina ni el alma, hincada en el suelo sobre unos cojines sujetando con mis manos la cama. Pienso en cosas que no tienen nada que ver con penetración, tetas saltando, eyaculación, pene parado ni lenguas mojadas. Pienso en las mismas cosas que pienso cuando no estoy masturbando, solo que más rápido y sin conexión. En los ruidos que se escuchan hacia fuera de la casa, en los tacos transparentes de mis compañeras de trabajo, en que mañana tengo que ir al médico, en que no debí comer tanto hoy, en que la valesta de mi compañera es bien bonita y que no debería ponerse tetas. Pienso en el por qué la encontré tan bonita si antes no me gustaba la gente bonita, menos las mujeres bonitas tipo Barbie. Pienso que por culpa tuya hago esas apreciaciones estéticas tan farmacopornográficas. Pienso que tampoco me calienta que las mujeres ya no me calienten y los hombres tampoco y los transexuales tampoco. Antes de seguir pensando, acaba. Es una sensación tan superficial, distensión de los músculos y una muy breve sensación de placer. Pongo mi cabeza sobre la cama, duro un poco, me beso las manos y vuelvo a pensar. En que me encantan tus celos. Me imagino mi cuerpo descuartizado. Tu voz diciéndome que no me quieres. Que no sea tan pedra. Tu cara sin barba. Tú diciéndome que estoy gorda. Tú viendo porno, ese porno que me corta los brazos como en la sierra. Ese machismo que me martilla mis manos y mis pies. Me vuelvo a flotar. Pero pienso que ya mis orgasmos no tienen que ver con los litros de lubricación con los que tenían que ver antes. Recuerdo ese momento en el que estaba sola frente a un espejo y me bailaba y me besaba. Sola en el baño tras haberme tomado mi segundo LCD de la vida. Entonces creo que ya había descubierto otra manera de amarme y darme placer. Pero tengo un recuerdo más fresco. En el que tú me pegaste muchas cachetadas fuertes en la cara sin parar hasta consumirme voluntad. Cuando me llevaste a encontrarme conmigo sin ayuda de ningún psicotrópico. Y hoy sigo deseando que suceda otra vez. Me da miedo no poder llegar sola a ese lugar sin ayuda de ti. Siento la necesidad de que me lleves cada vez que te veo. Cuando se me quite el miedo, intentaré llegar sola y cuando logre hacerlo, recién podré volver a hablar de masturbación. Gracias. Gracias.